Este es el video del primer y único asesinato a manos de la policía ocurrido en la historia de Islandia. Aunque parezca mentira, los policías en Islandia patrullan desarmados, dado que Islandia es el país con menos robos y criminalidad del mundo. En una tesis de la Universidad de Missouri se analizó el sistema de clases de este país y se encontró que solo el 2,6% de los islandeses se consideran miembros de la clase alta o baja y el 97% restante se identifican como clase trabajadora, lo cual es extremadamente raro en otros países. El resultado llevó a la tesis a plantear que la principal causa detrás de la casi ausencia de crimen sería la igualdad de clases. ¿Y usted está de acuerdo con esta teoría o considera que las clases son necesarias? ¡No! Gracias por ver el video.